¿Cómo ha sido la adaptación teniendo en cuenta que son 10 que ya venían trabajando con respecto a Rusia 2018 y hay 14 que apenas se están integrando a la selección? ¿Cómo ha sido ese proceso de adaptación con los nuevos compañeros? Bueno, creo que los jugadores que vienen a la selección son siempre capacitados, con muchas cosas por aportar y que hace que todo sea muy fácil. Creo que en el entrenamiento de ayer pudimos apreciar las características de muchos compañeros que pronto no teníamos la oportunidad de haberlos visto jugar y creo que he sorprendido gratamente del nivel que todos muestran. Creo que eso hace que una adaptación a un grupo como este, que sin duda es un grupo muy bueno, que te brinda todas las facilidades para trabajar de la mejor manera y que sea caracterizado por esa unión. Creo que a ellos se la ha hecho muy fácil y ayer en el entrenamiento se notó. Luis, nos decías el día que llegaste que a partir de ahora quieres ser un referente de esta selección colombia, que vienes a ponerte la camiseta de titular y no dejarla ir. Ante la salida de Pekerman, ¿qué te gustaría? ¿Un técnico extranjero o un técnico colombiano? Bueno, yo creo que principalmente debe ser un técnico que nos ayude en ese proceso que dejó el profe Pekerman de crecimiento con el fútbol colombiano en un nivel muy alto, la selección sobre todo en un nivel muy alto y que seguramente la selección a través de él consiguió un prestigio grande. Creo que necesitamos un entrenador que venga con ganas de trabajar, de seguir ese proceso, de ganar cosas importantes con nosotros y de ayudarnos en ese crecimiento que todos queremos. Después de que el profe tuviera dos procesos mundialistas y ahora se despide, ¿cómo lo describirías? ¿Qué características tiene Pekerman como entrenador de una selección? Bueno, creo que todos en las declaraciones y en los respetivos mensajes que han mostrado, creo que todos los describen de la misma manera, como un padre para nosotros. Aparte de ser ese entrenador, creo que es un gran motivador, una persona que sabe cómo mantener un grupo unido, cómo mantener un grupo motivado y que supo mantener a lo largo de estos años una armonía y un deseo de siempre de estar en la selección y de competir, que es muy difícil mantener después de un proceso largo como el de él. Creo que serían mis palabras para el profe Pekerman. Para terminar, de este lado, ¿qué opinión tienes acerca de que Juan Carlos Osorio va a ser director técnico de Paraguay después de haber pasado por la selección mexicana? Bueno, es un gran entrenador que seguramente con tantas opciones para escoger, seguramente que vio como en la selección paraguaya un proyecto bueno en el cual trabajar muy bien y que seguramente no le faltaron esas ocasiones para dirigir a algún seleccionado o a algún equipo. Creo que el profe se merece estar en donde está porque lo ha trabajado, porque lo ha conseguido y ojalá que le vaya muy bien. ¿Te gustaría para Colombia? Porque se supone que hay una cláusula que en caso de que la selección Colombia le ofrezca poder venir para acá, él podría tomarla. Bueno, como te decía antes, nosotros necesitamos un entrenador que nos ayude a crecer, que venga a trabajar y que nos ayude en ese proceso, que venga con amor a la camiseta y que entregue lo mejor para la selección Colombia y seguramente que uno siempre quiere tener los mejores y el profe Soria es uno de ellos. Gracias.